Porque usted lo pidió y ahora tenemos desde Monclobita la Bella al sonido de acero, sonido máster. Estamos en Orale Primo, les saludamos amigos televidentes, señoras y señores con la energía musical para todos ustedes. Esperamos que se divierta, que la pasen bien. Ha llegado hoy el sonido máster de Coahuila. Un aplauso, un saludo para nuestros amigos que viajan desde Coahuila hasta este programa de televisión. Bienvenidos muchachos, bienvenidos. Vamos a empezar musicalmente el programa con una canción que se está escuchando en la radio y se llama Cuando tú no estás, el sonido máster. Cuando te vas de mi lado, los días se alargan, te extraño y no hay nada que pueda gustarme que me haga olvidarme que tú ya no estás. Cuando me dejas muy solo, mis ojos me lloran y solo por ti. Y la tristeza me abraza, no sé qué me pasa, no vivo sin ti. Cuando tú te vas, cuando tú no estás, siento que todo me falta, no quiero salir de casa. Cuando tú te vas, cuando tú no estás, pienso en ti cada momento, y a Dios le pido a mi cielo, que regreses ya. Cuando te vas de mi lado, los días se alargan, te extraño y no hay nada que pueda gustarme. Que me haga olvidarme que tú ya no estás, cuando me dejas muy solo, mis ojos me lloran y solo por ti. Y la tristeza me abraza, no sé qué me pasa, no vivo sin ti. Cuando tú te vas, cuando tú no estás, cuando tú no estás, siento que todo me falta, no quiero salir de casa. Cuando tú te vas, cuando tú no estás, cuando tú no estás, pienso en ti cada momento, y a Dios le pido a mi cielo, que regreses ya. Cuando tú te vas, cuando tú no estás, que regreses ya. Cuando tú te vas, cuando tú no estás. Cuando tú no estás, cuando tú no estás, cuando tú no estás, pienso en ti cada momento, y a Dios le pido a mi cielo, que regreses ya. Cuando tú te vas, cuando tú no estás, pienso en ti cada momento, y a Dios le pido a mi cielo, que regreses ya. Cuando tú te vas, cuando tú no estás, pienso en ti cada momento, y a Dios le pido a mi cielo, que regreses ya. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!